Desde Brasil, llegando hasta ustedes con una invitación. Soy el hermano Carlos Montemayor, que el día de mañana en esta iglesia que se encuentra atrás de mí, vamos a tener una plática. Qué amor el del apóstol de Jesucristo de enviarnos a contestar las preguntas que estas personas nos hacen. Es algo tan importante que se conozca que en la tierra hay varón de Dios. Y esta invitación la vamos a aprovechar para decirles a todos en portugués, en español, en inglés, que en la tierra está Nazón Joaquín García y que no es un hombre cualquiera, es un verdadero apóstol de Jesucristo. Aquí les estamos poniendo los links en donde se va a ver. Solo suplicamos a los miembros de la iglesia, a la luz del mundo, que si toca la hora, que sea la dominical de ustedes. Después lo ven, que el cabo quedará grabado. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.